Muy buenas noches amigos, todos bienvenidos a un día más de información de Tudantero KJ Hoy vamos con la información del día 5, 5 de enero Este lunes, este lunes 4 Es un día muy difícil en el fútbol, muy difícil en el fútbol Nosotros pegamos el Sporting, la doble oportunidad Pero nos caímos en el Aris, Aris de Grecia Y bueno, seguimos ligando NBA, pero en la jugada de 4 logros ayer nos caímos Estamos ligando NBA para la noche Un día muy difícil, pero es que los lunes son así Yo siempre se lo digo a mis afiliados y inclusive a ustedes, los lunes es difícil Porque el lunes, aparte de que hay pocos juegos Y los banqueros se dedican a tumbar algunos claves No tienen que amañar muchos juegos Sino que con amañar pocos, tumba mucha jugada Entonces los lunes siempre son difíciles, siempre Los lunes hay que jugar prudente, hay que jugar con calma Vamos con los regalos Hoy vamos a ir precisos porque para mañana no hay mucha información Sin embargo, para mañana le preparé a los afiliados A los afiliados, óyase bien Dos jugadas de fútbol de tres logros fijos Tres logros fijos en cada una de las dos jugadas Y una de NBA, una dupleta de NBA A las tres personas que se ganaron en la afiliación ayer Le vamos a dar dos dupletas Una de fútbol y una de NBA Para mañana fija Como pasamos los 80 me gusta Los regalos de hoy van a ser hembra Le dije que es dos hembra Así que atento El primero, vamos a ganarlo en Países Bajos En Países Bajos vamos con un equipo que es El G.A. Eglis G.A. Eglis A ganar Primer regalo Y de Inglaterra La otra hembra que vamos a jugar Va a ser el M.A. Phil El M.A. Phil A ganar De Inglaterra Estas son las dos hembritas que vamos a jugar mañana Que van a defender a dos hembras de Cajotas Ok, entonces bueno Atentos a los afiliados Mañana vamos con dos fijos en el fútbol Y una dupleta de NBA Ok Para pasado mañana Para el día 6 Sí, información de lujo Ok Hay demasiada Hay liga De Francia Hay bastante juego de Francia Hay unos jueguitos por ahí De Inglaterra Viene Copa del Rey Copa Libertadores Hay bastante información para pasar mañana Ok Para mañana tenemos Copa del Rey Copa Libertadores Tenemos una en la Copa Confederaciones Tenemos dos juegos ahí confirmados Mañana los dos fijos de fútbol están pegados Los afiliados pendientes Esos dos jueguitos que les voy a pasar Esas dos jugadas que les voy a pasar en el fútbol Son dos par leyes de tres logros cada uno Jueguenlos por separado Y los dos están pegados El que quiera combinar los seis de repente Y para buscar un poquito más Puede hacerlo porque para mí están pegados los seis Así que bueno atento Pasan los ochenta me gustan Para mañana les tengo Muy buena información Para mañana si les tengo buena información Mañana les voy a leer Fíjense si pasamos los ochenta me gustan hoy Para mañana les voy a leer Lo que piensan las bancas En los juegos claves de Francia De De la liga de Francia Todos los juegos que están ahí Les voy a decir lo que piensan las bancas En cada uno de esos juegos Ok Y después les voy a dar un pequeño análisis De lo que pienso yo En cada uno de esos juegos Como se lo dice entiendo Ok Nos vemos mañana muchachos Pasan los ochenta me gustan